Bueno, grabando Gigi. Ah, de nada. Con mucho gusto, muchas gracias. Por supuesto. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con un juego, hoy día viernes. Vamos a empezar con un juego para mejorar nuestra escucha. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ponerle aquí a acceder. ¿Lista Gigi? Sí, eso es lista. Listo. Listo. ¿De qué crees que habla la canción, mi querida Gigi? Es una canción sobre... ¿Cómo se dice ser? Ser? Como ser, sí. Ser feliz. Sí. Ser feliz sin muchas cosas. Así es. Ser feliz con... whatever... tú tienes. Con lo que uno tiene, ¿cierto? Con lo que tú tienes. Ajá. Ser feliz con... Con lo que tú tienes. Tú tienes. Muy bien. Sí. Sí, señorita. De eso se trata la canción. Ajá. De abril dos mil... Dos mil veintiuno. Excelente. Entonces ahora vamos a consultar por acá la letra de la canción. Esta canción se llama Mundo Paralelo. Mundo Paralelo. Paralelo. Ajá. Sí, señorita. Mundo Paralelo de Monsieur Periné. Aquí la tenemos. Y vamos a copiarla acá en las notas porque la vamos a analizar. Listo. ¿Es una chica de... francés? Eh, no. Ok. No. Ella es colombiana, de hecho. Ella es de una ciudad que se llama Cali y su nombre real es Catalina, Catalina García. Ah, ok. Ella creo que habla francés y han sacado como que la banda ha sacado varias canciones en francés, pero ella es colombiana. Entonces vamos a ponerlo aquí, Mundo Paralelo. Y vamos a ponerlo por acá, la letra. Bueno, mi querida, ahora sí. Vamos a ver más en profundidad todo el vocabulario que nosotros podamos sacar de acá. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el primer párrafo, con la primera estrofa. ¿Listo? Tengo un... Ok. Cuéntame. Lo siento. Cuéntame. No, I was just reading it. Lo siento. No, te preocupes. Tengo un perro viejo que no tiene raza. I don't know. ¿Qué es raza? Raza es como race. Raza sería como race. Entonces, es un perro without a race. ¿Cierto? Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, ok, ok. Ok. Me persiguió en la calle hasta mi casa. Ok. ¿Qué sería perseguir? Ah, el perro... El perro... Seguió... Ah, ok. Como falo. Ajá. Falo. Ajá. Ajá. Perseguir. Perseguir, señorita. Ok. Ok. Aquí se quedó. Oh, here. He stays? He stayed? Ajá. He stayed here. Aquí se quedó. Se quedó. Ajá. Aquí se quedó. Ok. 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 All right. Ok. Y estamos los dos saltando en una pata. ¿Qué significa es una pata? Una pata a pojo del perrito. Ah, ok. Ok. So, they are... They are jumping? Ajá. Excelente. On, like, one... Ok, 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 ok. Ok. Una pata. Ok, ok. Got it, got it. Entiendo. Ok. Ah, tengo un jardín pequeño que florece. Ok. Que florece is like, that's flowery. Mm-hmm. Mm-hmm. That's... Ok. Flourish, could be. Mm-hmm. 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 Oh, flourish. Ok. Florece. Ok. Ok. So, it gives me... Is it, like, it lets me smoke every six months? Every six months. Yeah. Ok. 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 Yo no pido más. I don't ask for more. Muy bien. You know? Es la vida que... Que uno se merece. Ah... ¿Qué significa es merece? Merece. De merecer, esto va a significar... Deserve. Deserve. To deserve. Ah... Ah... Ok. Ah, ok. Ok. So, es como... It's a life that one deserves? Exacto. Ah... Es la vida que uno se merece. Es la vida que uno se merece. All right. Vamos por acá. La cosa es sencilla ver como el sol brilla. ¿Qué es sencilla? Sencilla. 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 Definir sencilla. La cosa es sencilla. Sencilla. Ok. Ok. Correr... Correr sin zapatos. Banearme en la orilla. Ah... ¿Qué es orilla? La orilla. La orilla. That is like the shore. Como la orilla. La orilla del mar. Ok. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ok. Bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla. Ah... I don't know. Arrulla. Arrulla. Entonces... Arrulla. Resulta, mi querida Gigi, que viene el verbo arrullar cuando nosotros, por ejemplo, estamos durmiendo un bebé, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo arrullamos. Ok. We like... To cradle. Exactamente. Arrullar. Arrullar. Ok. ¿Para que otra boca si ya tengo a la tuya? Ok. Ah... ¿Para que otra boca si ya tengo a la tuya? Si ya tengo a la tuya. Ok. Nos imaginamos que le está diciendo a la pareja, ¿cierto? Ok. Sí, sí, sí. Ok. Alright. Ok. Ok. Got it. Tengo poco, pero tengo todo lo que necesito. Ok. Para darme carinito. Como lo, ¿cierto? Ok. Ok. Tengo poco en este mundo loco. Ok. Y aunque sea poquito, mi mundo es bonito. ¿Qué significa es sea? Sea. Entonces, este sea va a ser el subjuntivo presente del verbo ser. Ok. Que pronto lo veremos contigo. El subjuntivo. Ok. Pero sea, viene el verbo ser. ¿Listo? Ah, es como, even, like, although my, although it's small, my life is, my world is pretty. Mm-hmm. Even though I have little. Ok. Even though I have little. Ok. Even though, este aunque, va a ser como, even though. Aunque sea poquito, mi mundo es bonito. Bonito. Ok. This is really common. Esto es muy común en la canción. Y en algunos países que vas a encontrar, diminutivo, entonces. Very small. Ajá, exactamente. Ajá. Ok. Yo vengo de la sucursal del cielo. Pero no sucursal. Sucursal. Esta sucursal va a ser como un ranch office. Ok. Resulta, mi querida Gigi, que en Colombia hay una ciudad que se llama Cali. Y a esa ciudad las personas dicen que es la sucursal del cielo. Es como un nickname, ¿cierto? Ok. Como un apodo que le tienen los colombianos. Y resulta que la cantante, Catalina García, ella nació en Cali. Entonces, por eso, ella dice, yo vengo de la sucursal del cielo. Ok. 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 Aquí, lo que se cae, lo paramos del suelo. Ok. 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 I have no idea what happened after aquí lo que. Ok. Ok. Listo. Entonces, aquí, here, ¿cierto? Lo que se cae. What falls? Ok. Ok. Que se cae. Caer. Ok, ok, ok. Caer. Ok. Aquí, de caer. Se cae. Tu po. Lo paramos del suelo. Entonces, si se cae, pum, queda en el piso, ¿cierto? Lo paramos. We stand it, ¿cierto? Uh-huh. Lo paramos, lo recogemos del suelo. Listo. Como we... Aquí puede ser dos, dependiendo del contexto. Puede ser parar de tu stop, ¿cierto? Uh-huh. We stop. Uh-huh. O puede ser tu stand, pararte. ¿Listo? Uh-huh. Pueden ser las dos. Uh-huh. Entonces, vamos a poner por acá. Y va a depender muchísimo del contexto. To stand or to stop. Listo. Vamos a ponerlo acá en otro. ¿Qué significa el suelo? El suelo, the floor. Uh-huh. The floor. Este suelo, me quería Gigi, va a tener varios sinónimos. Entonces, suelo, piso. Piso. ¿Cierto? Que es igual a loja. Uh-huh. El suelo. Floor o ground. Lo material es lo segundo. El amor es lo primero. Ok. Ok. Aquí la realidad parece un sueño. Aquí no hay reyes ni tampoco dueños. Ok. I don't know. Reyes y dueños. Dueños es pain. Eh, dueños sería como owners. Owners. Oh, that's duele. Ok. Right. Dolor, pain. Uh-huh. Dueños sería como owners. Y reyes por acá sería kings. Ah, ok, ok. Ok. Dueños. Ok, ok. ¿Se cultiva el canto con canciones? ¿Se cultiva el canto con canciones? ¿Se cultiva los corazones? ¿To curar, like, the hearts or heartbreaks? To feet. To feet. Para alimentar. Excelente. Alimentar. To feet. To feet, okay. To feet. DJ, ¿qué piensas tú de lo que dice la canción? ¿Será verdad? ¿Será falso? ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas tú? Ok, me parece que es verdad, porque Cali es un lugar cerca de la playa, sí? Un lugar, sí, más o menos en el Pacífico. Un lugar, un lugar, es posible, ¿no? Un lugar tropical. Sí, un lugar tropical. Es posible. Así es, Gigi. ¿Y tú qué piensas de lo que dice la canción de que lo material es lo segundo y el amor es lo primero? ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? Me parece que el amor siempre es lo primero, siempre. Y lo material no es importante. No es importante. No es importante, sí. Ok, es más o menos importante, pero no es importante como el amor. Ajá. Sí, no es tan importante, ¿cierto? Tan, tan importante, tan importante. Ajá. No es tan importante como el amor. Ajá. De acuerdo. El dinero, el dinero es como una herramienta, ¿no? Like a tool. Como una herramienta. Más que un fin. Ajá. Porque es verdad, si uno no tiene dinero, si uno no tiene dinero, pues también la tiene muy difícil, ¿no? Ajá. Muy difícil, ¿no? Pero no es lo más importante. No es el fin, pero sí es el medio. Ajá. No es el fin, pero sí. Sí, y no podemos comprar el amor con dinero. Ajá. De acuerdo. Ajá. Ok. I hope I constructed that right. Está muy bien. Ok, ok. Muy bien. No podemos comprar el amor con dinero. Totalmente de acuerdo, Gigi. Totalmente. ¿Qué tal te pareció el ritmo de la canción, Gigi? Oh, es muy bien. Es muy bien. Es muy... Esta canción es muy pegajosa. Sí, sí. Sí, es bastante pegajosa. Sí. Bueno, Gigi, muy bien. Ajá. Entonces, por aquí tenemos, en su mayoría, repetimos. Ok. La cosa es sencilla. A ver, con una orzorilla, una orulla, una orulla, una orulla. Necesito acá un poquito. Ok. Listo. Esto es como repetición. Y aquí sí seguimos. Ok. Él no buscó nada. Ajá. Exactamente. Ok. Resulta que, como yo te he contado en algunas clases, las personas de la costa suelen hacer abreviación. Hablan muy rápido. Entonces, na es como nada. Nada. Listo. Nada. Y aquí lo hicieron intencional. Con toda la intención. na. Aquí, por ejemplo, también tenemos otra abreviación. Y tal cual como nos dice aquí word, será una abreviación de de. Ok. Listo. Ok. Una sonrisa y una taza de café. Para ser feliz, no me hace falta dinero. Ok. Ok. It's like, I don't lack money. Sí, como, to be happy. To be happy. Ok. I don't need money. Como, yeah. Ok. 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 Como falta, sí, como, I don't lack money. Exactamente. Ajá. 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 No me hace falta dinero. Con poquitito puedo hacer lo que quiero. Ok. With very little, I can do what I want. Exacto. Tengo todo lo que necesito si es tu, si es a tu ladito. Like, I have everything that I need if you are next to me. Exactamente. If you are beside me. Ajá. Exacto. Es a tu ladito. Ajá. Ya lo encontré. Ok. Like, I found, I already found me? Sí. I already found me. Ok. 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 This was easy. Ok. Hang on. Ok. Muy bien. Tengo poco, pero tengo todo lo que necesito. Tengo de todo lo que necesito para darme cariñito. Ok. Tengo poco en este mundo loco. Tengo lo que quedo. I have what's left? Sí. Ok. Y aunque sea poquito, mi, ok. Poquitito bonito bonito. Ok. Muy bien. That's fine. Bonito bonito, mi mundo es bello. Y no me saqué de la onda que tengo. I don't know saqué. She knew what I didn't know. Este saquen es como, va a haber un verbo que es como sacar. ¿Cierto? Ok. To remove. To remove. Exacto. Como to remove. Remover algo. Y acá de la onda. Como vive, kind of. Como vive. Esa onda. Esa vibra. ¿Cierto? Onda es como una ola, como una especie de wave. But it would be like vive, that vive. ¿Cierto? De esa onda que tengo. Ah, ok. So it's like, I don't have to get rid of the vibe that I have. Mm-hmm. Ah, ok, ok. Like, don't do that. No me distraigan, ¿cierto? Como, don't distract me. I don't want to. Mm-hmm. Oh, don't kill my vibe. Exactamente. Ok, ok. 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 Ah, no me saquen de la onda, mi mundo es bello, y no me saquen de la onda que tengo, ah, mi mundo es bello, y no me saquen de la onda que tengo, tazita de café, y dimelo otra vez. Ah, ok. Ah, ok. Un mundo es bello, y dimelo otra vez. Ok. Un mundo es bello, ok. Perfecto, mi Gigi. Bueno, ¿qué tal este ejercicio? ¿Cómo te pareció? Este ejercicio, ok, ok, no, no fue difícil y no fue fácil, ok, más fácil. Ah, tampoco. No fue ni tan fácil. Tampoco. No, ni tan, ni tan fácil, ni tan difícil. Mm-hmm. Neither easy nor, um. Yeah, it was, it was easy, but not like super easy. Pero ni fue, no, ni tan fácil, ni tan difícil. Excelente. Sí. Ni tan fácil, ni tan difícil. Uh-hum. Ni tan fácil, ni tan difícil. Uh-hum. Este mismo neither. Neither. Listo. Súper, mi querida Gigi. Porque además el día de hoy vamos a empezar una actividad muy chévere que nos va a servir un montón. Ah, Corea Electrónico. E-mail. Electrónico. Exactamente. El e-mail. Cómo nosotros reactamos un e-mail, para qué usamos el correo electrónico, ¿cierto? Es un ejemplo muy útil. Entonces vamos a empezar por lo básico. El correo electrónico, ¿cierto? Va a tener algún vocabulario relacionado que va a ser supremamente esencial, importante. ¿Listo? Por ejemplo, este at, en inglés, será en español el arroba. ¿Cierto? Arroba. Responder, cuando nosotros... To reply. Exactamente. To reply. Reenviar. ¿Qué será reenviar? Resend. ¿Resend? Sí, o creo que también se le dice forward. Ah, ok. Forward. Dirección de correo electrónico. E-mail address. Muy bien. Destinatario. ¿Tú? Sí. I like to the person. Exactamente. It's supposed to go to. Exactamente. La persona que lo recibe. Ok. Y este es súper importante. Archivos adjuntos. Attach? To archive? No. Attach file. Attach file. Este adjunto será como attach. ¿Listo? Ah, ok, ok, ok. Adjuntos. Adjuntos. Yeah, I wouldn't have guessed that. Es muy importante. Archivo adjuntos. Así es, quería Gigi. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña introducción para seguir también la próxima clase. Listo. Aquí te dejo también un vocabulario relacionado. Hay un montón, ¿cierto? Pero estos, a mí me parece que son supremamente importantes, esenciales, a la hora de hablar de correo electrónico. ¿Listo? Entonces, mi querida Gigi, vamos a empezar con un video muy corto, introductorio, acerca de cómo redactar un correo electrónico. ¿Listo? Ajá. Entonces, vamos a irnos por acá. ¿Puedes escuchar, mi querida Gigi? Sí, sí, puedo escucharlo. Listo, Gigi. Perfecto. Vende libre. Escribir un email correctamente. A continuación, te daremos algunas recomendaciones para que redactes correctamente tus mensajes. Escribe la dirección de correo electrónico de la persona a la que vas a enviar el mensaje en el espacio para. Recuerda que el signo arroba lo puedes escribir presionando las teclas Alt y los números 6 y 4 al mismo tiempo. Usa los espacios vacíos, CC y CSO, para escribir las direcciones de correo de las personas a las que quieras mandar una copia del mensaje. Recuerda que si escribes direcciones en el espacio CSO, los demás remitentes no se enterarán de que lo hiciste, porque aquí se escriben las copias ocultas. En Asunto, escribe un título para tu mensaje. Esta parte es muy importante porque hace que la persona que lo recibe se interese en él. En el espacio vacío grande, escribe el contenido de tu mensaje. Empieza escribiendo la ciudad en donde estás. Esto es importante para que la persona que recibe tu correo sepa desde dónde estás escribiendo. Ahora presiona la tecla Enter dos veces o deja dos espacios y escribe el nombre de la persona a la que mandas el mensaje para que sepa que el correo es para él o ella. Nuevamente, deja dos espacios y ahora escribe el contenido de tu mensaje siguiendo estas recomendaciones. Organiza los párrafos en orden de importancia. En el primer párrafo, escribe la razón principal de tu mensaje. Ten en cuenta que la persona a la que mandas el correo o e-mail puede tener muchos mensajes por leer y poco tiempo para leerlos. Escribe párrafos cortos. Separa tus ideas con puntos seguidos y evita escribir más de una en el mismo párrafo. Para terminar, revisa lo que escribiste antes de enviar el correo. Fíjate que el corrector de gramática no haya cambiado palabras, ya que muchos errores básicos se cometen por olvidar este último paso. Si te parece necesario, dile a alguien más que revise lo que escribiste, ya que algunos errores se pueden escapar. En el último párrafo de tu mensaje, escribe tus datos de contacto. Para que la persona que lo recibe sepa que tú lo enviaste. Además, le dará un estilo profesional y respetuoso a tu mensaje. GCF Aprende Libre. Creando oportunidades para una vida mejor. Listo, mi querida Gigi. Entonces, una breve introducción, ¿cierto? Un correo electrónico. Entonces, te pregunto, mi querida Gigi, en tu caso, ¿qué tipo de correo electrónico escribes con más frecuencia? ¿Puede ser formal o informal? Formal o informal. Formal. 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 ¿Y cuál sería la razón más frecuente para escribir correos electrónicos en tu caso, Gigi? Frecuente. Frecuente. Ok. Para pedir. Para pedir documentos. Para pedir documentos. Y para, 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 para organizar reuniones. Muy importante. Y para, 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 para networking también. Ajá. Para red de trabajo. Red de trabajo. Excelente. Sí. Más formal, ¿cierto? Más formal, sí. Más formal, como para colegas, jefe, muy profesional. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, resulta que como en las cartas, en el correo electrónico, tenemos dos tipos. Ajá. El formal o el informal. Ajá. Ajá. Y tenemos unas pautas, como un, una estructura para hacer cada uno. ¿Cierto? Ajá. 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 Entonces, tenemos formal e informal, ¿cierto? Ajá. Ajá. En general, vamos a tener unas reglas en cuanto a saludos y en cuanto a despedidas, ¿cierto? Ajá. Como el formal es el tipo de correo electrónico que tú usas más frecuentemente, vamos a empezar con ese, ¿cierto? Ajá. Este va a ser el más común, estimado señor o estimada señora, dependiendo de a quién vaya dirigido el correo electrónico, ¿cierto? Ahora bien, yo puedo usar este modelo, puedo usar también otro saludo que también es muy común, en el correo electrónico formal, vamos a poner aquí, correo electrónico formal, ¿listo? Ajá. Ajá. Formal. Ajá. Entonces, tenemos unas posibles, unos posibles saludos, ¿cierto? Ajá. Y en saludos podemos tener algo como lo siguiente. Entonces, ¿puedes ver mi pantalla, mi querida Gigi? No puedo verlo. Ah, ve, sí, porque acá me apareció que, ahí está, ves acá. Ajá, ajá. Entonces, tenemos correo electrónico formal y vamos a decir que tenemos algunos saludos comunes, ¿cierto? Apreciado o apreciada, ¿cierto? Según sea el caso, señor o señora, según sea el caso, ¿cierto? O señores o señoras. Apreciados. Sería apreciados. Apreciados, apreciados. ¿Cierto? También puedo decir, por ejemplo, estimados. Estimados, estimadas, señor, señora. O si es más de uno, también posible. ¿Cierto? En saludos. Por ejemplo, entonces, digamos que en este caso, tú sabes el nombre de la persona o de las personas que van a recibir tu correo electrónico. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú no sabes quién va a recibir ese correo electrónico? Cuando es una empresa, ¿cierto? Es una empresa, no es una persona. Entonces, por ejemplo, yo podría empezar diciendo, apreciados, apreciados, señores, apreciados señores, Pregámoslo así. Ingeniería SA. ¿Cierto? Entonces, el nombre, aquí iría el nombre de la empresa. ¿Cierto? Aquí iría el nombre de la empresa. Aquí, tal cual como nos dice el video, vamos a hacer un párrafo muy concreto acerca de lo que nosotros queremos con ese email. Pedir documentos, pedir una referencia, organizar una reunión, ¿cierto? Cualquier cosa que necesitamos va a ir aquí en este primer párrafo. Y una pauta muy importante, la despedida. En la despedida, los formales, generalmente, también va a haber como una receta, ¿cierto? O sea, yo puedo utilizar cordialmente, ¿cierto? Tal, atentamente, ¿cierto? Puedo decirle, por ejemplo, como acá, un saludo cordial, reciba un cordial saludo, ¿cierto? En el formal, tenemos varias opciones. Todas las podemos utilizar, ¿cierto? Entonces, mi querida Gigi, el día de hoy vamos a empezar haciendo un ejemplo. A ver cómo nos va, ¿listo? Entonces... Unos elementos importantes a tu jefa. ¿Ok? ¿Coleo o socio? ¿Cómo sería ese email, mi querida Gigi? Pidir unos documentos importantes a mi jefe. Ok, maybe. Let's go with mi jefe. Ok, so I have to start with the city, ¿sí? Sí. Mumbai, India. India. A ver, ¿cómo lo escribes? ¿Así está bien? Sí, sí. Listo. Ok. After that, was... Oh my God, I don't remember. Apreciado. Estimado. Ok. Señor. Señor. Mm-hmm. Señor. Ok. Aquí podemos decir apreciado. Apreciado. Señor. Mm-hmm. Señor. 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 I'll come up with a Spanish name. Pérez. Listo. Pérez. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Y... Y... Ok. Then es... La razón. Mm-hmm. La razón, ¿sí? Sí, ahí va. Por este correo electrónico. ¿Este? Este, este. Correo electrónico. Ok. La razón por este... Digo... Ah... Es... Ok. ¿Es qué? Será... Do you read es que? Es que? Like... The reason for this email is... That... Ok. Es que... Vamos a ver. Es que... Necesito... Ah... Necesito... Unos documentos... Relacionados... Con... El proyecto nuevo. Mm-hmm. Relacionados... Con el nuevo proyecto. Muy bien. Ajá. El nuevo proyecto. Mm-hmm. Ok. Oh... Ok. Uh... Mm-hmm. Ok. Ok. Because since it's señor Pérez. Ok. Puede... Puede... Enviarme... Mm-hmm. Mm-hmm. Los... Documentos... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo... ¿Cuándo es posible? Ajá. Ahí vamos a colocar nuestro subjuntivo. ¿Cuándo sea? Ok. Sea... Ok. ¿Cuándo sea posible? Ok. ¿Cuándo sea posible? Uh... Ok. ¿O yo le puedo decir a él? ¿Azuna es posible? ¿Cierto? Sí, sí. ¿Pronto? But like... It would seem like an order. So I was like... Ok. If I say pronto... It might seem like... I might come across... As a cruzera. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué vamos acá? ¿Cuándo sea posible? ¿Cierto? ¿Cuándo sea posible? Ok. ¿Cuándo sea posible? ¿Y qué más? Ok. 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 Yo necesito... Ok. Necesito... Ok, yo necesito documento número dos y número treinta y cinco. Ajá. Muy bien. Entonces, acuérdate que aquí, muy importante, cuando hablamos de algo específico, que es ese número, vamos a usar un artículo definido. ¿Listo? Siempre. El documento. Y el treinta y cinco. Porque si yo digo como solamente el documento o un documento, pues puede ser cualquiera, ¿cierto? Ya, yo le estoy diciendo, no. El número dos y el número treinta y cinco. ¿Listo? Muy bien. Ok. 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 Yo necesito el documento número dos y número treinta y cinco. ¿Por qué el cliente? ¿Dice cliente? Sí, el cliente. El cliente. Ok. Ok. El cliente quiere... Ok. Ok. ¿Quiere... How do you say the report? El reporte. El reporte. El reporte. Mm-hmm. The report. Muy bien. El reporte... Desde viernes. Mm-hmm. Desde... El viernes. El viernes. Desde el viernes. Viernes. Muy bien. Mm-hmm. Excelente. Ok. Muy bien. Ok. I don't have anything else in my mind right now. Muy bien, Gigi. Muy bien. Muy bueno el ejercicio. Muy bueno. Ok. Ok. Bueno, Gigi. ¿Cómo harías esa despedida? ¿Qué fue eso? Oh, Dios mío. Cordialmente. Excelente. Cordialmente. Ok. Mi nombre. Mi nombre. Y... Y aquí generalmente, como es un correo profesional, vamos a colocar... Your position. ¿Sí? Sí, señorita. Ok. Marketing manager. Marketing manager. Exacto. Oh, you just write it like that? Sí. En inglés. Entonces, si así está en la compañía, ¿cierto? O puedo colocarlo como gerente de marketing. Ok. Gerente de marketing o gerente de mercadeo. Si lo quiero, pull en español. Gerente de mercadeo. Ok. Ok. Muy bien, mi querida Gigi. Ok. Vamos a darle una pequeña revisada. La razón, entonces por acá, acuérdate, sería... Para este correo electrónico es que necesito unos documentos relacionados con el nuevo proyecto. Puede enviarme los documentos cuando sea posible. Aquí podemos ponerlo either with the job or... O just necesito. Solamente necesito. Exacto. Necesito el documento número dos y treinta y cinco porque el cliente quiere el reporte... Reporte desde el viernes. Perfecto. Cordialmente, Gargi desde gerente de mercadeo. Mercadeo. ¿Listo? Perfecto, Gigi. Igual nosotros la próxima clase nos vamos a dedicar también a hacer varios ejemplos. Listo, varios ejemplos para que si me vas a enviar un correo, me lo puedas enviar también en español. ¿Listo? Ok. Ok. Sí. Listo, mi querida Gigi. ¿Cómo nos fue el día de hoy? ¿Cómo te sentiste? It was... Ok. Hoy fue una clase muy divertida. Hoy fue. Hoy fue. Y yo... Ok. Yo aprendí... Muy bien. Muchas cosas. Excelente, Gigi. Me encanta. Me encanta. Entonces, acuérdate, esto es apenas una introducción. Veremos más en nuestra próxima clase el día lunes. ¿Listo? Sí. Sí. Entonces, Gigi, cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana y que te vaya muy bien en tu reunión. ¿Listo? Sí, sí. Que tengas un buen fin de semana y gracias por la clase y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, Gigi. Un gusto. Sí. Que estés muy bien. Sí. Adiós. Chao, Gigi. Chao. 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 Gracias.